Chicos, chicos, rápidamente, dejen su like y suscríbanse a los canales que están en la descripción O mis amigos se van a morir en la lava, así que por favor suscríbanse Suscríbanse ya a mi canal y al canal de todos los chicos Y dejen like a este video, Dios mío, chicos Vamos chicos, ya llegué Chicos, preparados para el mejor Lugar de helados de la ciudad Preparadísimos Quiero comerme un banana splin Quiero un banana splin Miren, vamos a comer mucho helado pero lo van a pagar ustedes, ¿comprendido verdad? ¿Qué? Ya no quiero Ya no quiero Cuidado, cuidado No se crean No se crean Mira como quedé Ya, ya estamos llegando al lugar, cálmense Miren, es el de la izquierda Pero me voy a cuadrar aquí bien bonito Porque justo, miren, hay un lugar para cuadrarnos Para nosotros Aquí Bajen, bajen Bajen, bajen Sí cuadró, sí cuadró Obviamente Mira, ¿ves? Correcto, correcto Cuadré muy, muy bien Increíble, increíble Bien, les presento a una heladería que me han recomendado Que es muy buena Pasen Primero, yo primero Tengo miedo No sé por qué tengo miedo Ok, vamos Pasen, pasen, pasen Pero si no vamos a poder, estamos educados Hola, señorita Ok, siéntate Señorita, señorita Venimos a comprarle helados ¿Qué helados quieren ustedes, chicos? Pucholate Ok, muy buenas tardes Muy buenas tardes ¿Qué desean? Helados Hola, señora Señorita Helados Tenemos de todos los sabores que se les ocurran Yo quiero vainilla Con chispas de chocolate ¿Tu chocolate? ¿Tu chocolate? ¿Tu chocolate? ¿Tu chocolate? ¿Tu chocolate? ¿Tu chocolate? Yo quiero un banana split de seis sabores Chocolate de vainilla, fresa, uva De todo, de todo, de todo Hola ¿Te quieres morir aquí? Para la señorita Un montón de helado Qué rico Ajá Y para él el chocolate y para mi vainilla ¿Para la paloma? ¿Chocolate? La paloma Y para la osita Para la osita Denle un poco Oiga, una pregunta Señorita ¿Por qué nada más tienes ropa en la parte de delante Y en todo tu cuerpo no tienes? Mora, ¿por qué le ves atrás? ¿Qué pasa? Es el presupuesto Por favor, no lo digan a mi jefe Por favor Ah, bueno Ok Bueno, entonces Ya va a preparar el helado Y nos sentamos ahí Espéralo, ¿verdad? Sí, sí, sí Vaya, sientes Sí, sí, con confianza Esta es tu casa Con confianza, con confianza Con confianza Yo me quiero sentar aquí Yo me quiero sentar aquí con Paloma Tú siéntate ya, Carolina Con la coneja Ok Oye, espérate No me puedo sentar Aquí ya me senté Ok Estás muy gorda Hola ¿Qué me estás tratando de decir? ¿Quieres que te meta un puñetazo? ¿Podemos ir al gimnasio? ¿Vamos al gimnasio? Nos ponemos buenotas Y luego Paloma se enamora de las tres Y luego Paloma se enamora de las tres No 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 le digan a Paloma que me gusta No voy con ese rollo No, no, no Digo Que me hacen bullying Y mi helado A mí Paloma ya me gusta ¿Hola? 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 ¿Qué está pasando aquí? A mí también me gusta A mí también me gusta ¿Hola? ¿Hola? Nos peleamos por Paloma Es que está bien guapo Es que mírale Mírale ese piquito amarillo Que tiene Mira la carreja Que sobre todo Mira ese pelado A veces Ya sé Mira la pelada Se compete Se compete Ya Oiga ¿Y los pelados? Y mira esos músculos Mira, mira ese poco En esos brazos Míralo, míralo, míralo ¡Uf! ¡Uf! ¡Urara, urara! Me siento intimidado Oiga ¿No creen que llevamos Mucho tiempo por aquí Y no nos vean helados? A ver ¿Le vamos a preguntar Si es que ya están Nuestros helados? Si quieren yo voy Yo voy A ver anda, anda, anda Anda, anda, anda Pregúntale tú Pregúntale tú Te hago zoom Te hago zoom Señorita 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 Oiga Les pedimos unos Cuatro helados Para las dos mesas De allá Y no nos llega nada ¿Qué sucede? Discúlpeme Es que Se nos derritió El helado Y Perdón, perdón Lo estamos pudiendo A confiar Perder el tiempo Señorita Nos hubiera dicho Eso desde un principio Y no Disculpeme No era mi Tensión No era mi Le voy a poner una nota Para su jefe Hasta luego Y se va Chicos ¿Por qué? Chicos Vámonos Nos dejó Y se va sola Vámonos Chicos Vámonos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alejo Me duele demasiado El estómago Pero Pero si aún no hemos comido ¿Será que no se echó popó? Tiene ganas de cagar No duele En serio En serio Ah, te duele mucho Escúchame Hay que buscar una clínica acá cerca Hay que buscar una clínica Súbanse 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 Rápido Rápido Cuidado Súbete Súbete Pero súbanse las dos Yo me mamá la guía Que no sé Vamos Vamos Ok, bajen Llegamos Esto es una clínica Esto es una clínica Corre, corre, corre Está bien Aleja, aleja Con cuidado Señorita Pasa, pasa Oye, pasa Paloma ¿Qué es afuera? Rápido Paloma Pasen Señor, señor Ustedes Esto es una clínica Sí Pero correcto Esto es una clínica privada Esto es ¿De qué pasa? ¿Qué necesitan? Pues lo que pasa Es que mi amiga Está embarazada Llegaron al lugar Paloma Paloma Rápido Bájate Rápido Vas a ser Palomín Si lo siento Dijo que le gustó ¿Qué pasó? Pero si No, eso no está pasando Le denle el estómago Porque no ha hecho un popó Pero puede atendernos Por favor Claro, claro Pero tiene que ser rápido Porque Ven la gran fila Que hay atrás de ustedes Por favor, venga Ah, no mames Hay mucha señora Buenísimo Oye, mora Qué buena clínica Dime 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 Acá, ven acá Ven acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No te parece un poco raro ese señor? No ves que está ensangrentado Ya sé Es lo que te iba a decir ¡Qué guans! Ahora nos somos mejores amigas Pero bueno Es muy raro Es muy raro Ya se está muriendo Se está muriendo Te está muriendo En su cara Escúchame Escúchame No, no, no No, Aleja se lo muere Señor Pasamos, ¿verdad? Pasamos Ok, pasemos Pasemos No importa Se va a sentar aquí ¿Por qué me cierran la puerta en la cara? Obvio Esto Esto como que está medio chiquito Y medio extraño, ¿no? Como que A ver, Aleja bien Sube, sube, sube Vamos, vamos Ok, sube Oye, pero se fue ¿No ahora? Se fue Bueno, a la paloma le importó un poco tu dolor de estómago Yo no te digo nada Pero te digo Sí, me dejó A ver, Aleja Si te tomas algo de aquí Pero juguemos con esto Carolina, Carolina, Carolina Presiona los botones Presiona los botones Presiona los botones Presionalos Eso hago, eso hago Pero presionalos Pero déjanos la puerta No la puerta Pero se comenzó a cerrar la puerta muy rara No, no Es un botón Un botón Pero no sé qué le pasa a la puerta Deja la puerta en paz Presiona el botón de la derecha Presiona el botón de la derecha Ah, ya me pasó el dolor Carolina, el botón de la derecha Presionalo Presionalo Easy, Easy A ver, ¿qué hace? Carolina Carolina, no puedo abrir la puerta Carolina Carolina ¿No puedo abrir la puerta? ¿No me siento? ¿No? Carolina Aleja Aleja, ayúdame ¿Se desmayó? Se desmayó No puedo, no puedo No me deja No me deja El botón, el botón, el botón El botón No, no, no funciona Funciona, no funciona No funciona No funciona ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me levanté por un segundo ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Puedo abrir la puerta? ¿Mora? ¿Ah, sí, ya puedo abrir la puerta? ¿Qué pasó, chicas? Mora Mora, tienes que ver esto Tienes que ver esto Mira ¿Qué es esto? ¿Qué? Cierrale Pero deja de cerrarle la puerta ¿No ves que quiero ver qué es? Eres yo En versión más vieja Pero ella está más bonita Es mi clon ¿Hola? ¿Qué, qué, 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 quién eres? ¿Cómo que quién soy? Soy tú, no me ves Soy tu clon Eres, eres mi... ¿What? Pero esta máquina es para clonar, chicas ¿Es para clonar? Eh, sí Esto es para clonar Pero soy tu versión más oscura ¿Eres mi versión dark? Oye, espérate, espérate ¿Hola? ¿Eres mi versión dark? Chicas, tenemos una nueva amiga Versión dark ¿Me enseñas a ser dark? No, pero espérate No te quemen No seas sádica ¿Cómo no? Eh, no soy sádica ¿Qué haces? ¿De dónde viene? Me gusta el fuego A ver ¿Qué haces? ¿Cómo que de dónde vengo? ¿No ves que soy clon de ella? Vengo de donde ella Venga, tonta No, pero no nos quemes No, no, no A ver, espérate Vamos a salir Vamos a salir Porque acá no hay mucho espacio Venga, 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 chicas Venga Señor, muchas gracias por su atención Luego le pagamos Venga, venga, venga Oye, diosito hace día Tú sabes cómo es Bueno Mientras que diosito hace día Oye Y tu, tu clon Espérate, clon ¿Qué está pasando? ¿Y qué quiere decir? Eso quiere decir que Que tengo Tengo un clon Con el que pueda jugar siempre Y todo eso Sí, pero A mí no me gusta jugar Entonces ahora tengo Ok ¿Qué pasó? Hay que plantearme No, no Las cosas Porque te estás trabajando Toma fuego No No le quemes No le quemes No le quemes Vamos Sómbrale, sómbrale, sómbrale Ayuda 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 Ayuda, me quemo ¿Pero por qué le quemas? ¿Cómo que por qué le quemo? Tú no entendiste Que soy tu lado más oscuro Ahora Van a Van a ver Lo que soy capaz ¿Cómo? ¿Cómo? No, pero no me quemes a mí ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué nos estás quemando? No quemes a mis amigas ¿Pero qué está pasando? Chicas, chicas, chicas Chicas, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, pero No me quemes ¿Qué está pasando? ¿Qué quieres hacer? Van a morir ¿Qué haces? ¿Qué haces? Les prometo que van a morir Miren estas TNTs que les estoy a punto de poner Van a desaparecer No, 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 no Chicas, ¡corren! 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 ¡No, ya vemos a Peloni! ¡Ya vemos a Peloni! ¡Corren, corren! ¡No!